¡Ole! Estoy sin voz, lo siento. Les tengo una mega, hiper sorpresa que me tiene súper entusiasmada. ¿Quién de ustedes quiere llevarse una partecita de nuestra Dolce familia para sus clóset? Sigan sintonizados. Como les estuve mostrando hoy día... O sea, que me acaba de salir un moco. Bueno, aparte de mi moco, estoy muy, muy entusiasmada porque hoy día es un lanzamiento súper, súper, mega, archi, hiper, me entusiasma siempre de ver todas sus muestras de cariño, que todos somos una comunidad que está creciendo con mucho amor y mucha pasión, que se ama con locura. Y dije, me encantaría que hubiera manera de que cada uno pudiera tener una manera más física y personal de poder demostrar este amor. Entonces, he traído una cosita para que todos puedan sentirse súper identificados y puedan mostrar por orgullo que todos somos parte de esta familia. Calzones Dolce Placar. Gracias. ¡Los polos! ¡Polos de la Dolce familia! Son cinco modelos, cinco modelos, estos hermosos polos. Como pueden ver, cada uno demuestra una parte distinta de lo que es nuestra noche familia, de lo que nos representa. Súper Pinky, súper femenino, súper feliz. El porcino, yo, el mezclillaje. Bueno, ustedes, que son la familia. Y el Oli. Bueno, Santi, para la próxima tanda. Queda pendiente. Le pongo un pin, le pongo un pin. Estas ilustraciones son exclusivas, hechas especialmente para nosotros. Nadie más las tiene. Y bueno, nada, estoy feliz de compartirlas con ustedes. Lo pueden pedir desde este momento por internet. Les voy a ir mostrando entonces un poquito más de estos hermosos modelos de polos. Y luego, cómo pueden pedirlas para que lleguen a sus casas a nivel nacional en el Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No les encanta? Estoy demasiado feliz. Bueno, esto soy yo. ¡Uh! De todo mi rostro de esplendor. El corte, además, es un poquito más cortito adelante y más largo atrás, lo que se llama cola de pato. Entonces, lo pueden usar con jeans a la cintura, con shorts a la cintura, con falda. Lo pueden dejar afuera, adentro, y se ven súper, súper, súper cool. Ahora, la pregunta mágica. ¿Cómo puede llevar una de estas bellezas hasta el puerto de tu casa? Solo tienen que seguir estos simples tips. Primerito que nada, manda un mail a somosdolchefamilia.gmail.com En ese mail, asegúrate de poner en la descripción del asunto pedido. Luego, escríbenos tu nombre, tu dirección completa, el modelo de polo que quieres, la lista está toda en la descripción abajito, y la cantidad de polos que quieres de ese modelo. Después de eso, el Dolce Team responderá tu mail. Te indicaremos cuál es el total a pagar, que es el precio del polo más el costo de envío, y también la información de cuentas. Finalmente, lo único que tienes que hacer es la transferencia de pago. Puedes hacerlo por internet o también personalmente en el banco, como prefieras. Con eso, nos respondes el mail con una constancia del pago o del recibo y listo. Te estaremos enviando tu confirmación y tu polo hermoso llegará unos días después. ¡Yupi! Bueno, esta es la primera edición, la primera tanda. Son solamente 100 polos. Así es, son 100 polos. Son 20 de cada uno de los modelos. Así que, si los quieren, hijos, escriban y ordenen ahora. No, son 95. Yo me voy a llevar 5. No le hagan caso. Eso los hace súper especiales porque además eso significa que no tanta gente los va a tener. Van a ser súper exclusivos. Solo para ti, que es lo que te mueres por tener. He hablado un montón. Entonces, ya saben cuáles son los 5 modelos. Ya saben cómo poder ordenarlos. Pueden ordenarlos desde ya mismo. Estamos riendo sus pedidos para que lleguen hasta la puerta de su casa. No se olviden de darle un like al video si les gustó, si están tan entusiasmados como este lanzamiento, como yo. Y también de suscribirse a la H-Familia si aún no lo eres haciendo click ahí abajito donde dice suscríbete. También dale un TIN a la campanita y te dará la notificación cada vez que usamos un nuevo video que es ¿cuándo, Santi? Los miércoles y los domingos. Así es. Así que no hay excusas que sean parte de esta H-Familia donde nos amamos. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!